Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes y en esta ocasión desde la Embajada de Perú acá en Suecia, Miguel Ángel Samanés, con quien vamos a compartir los siguientes minutos. Señor Embajador, el gusto de poder tener en las cámaras de Unión Global Televisión. Muchas gracias Marco. Buenas tardes a los amigos de Unión Global TV, desde Estocolmo, donde llevo ya ocho felices meses. Ocho felices meses, claro. Casi cuatro estaciones alrededor y ha podido disfrutar de Suecia. Sí, yo he llegado aquí, he tenido para efectos laborales un verano excelente, con temperaturas muy agraria para trabajar. Alrededor de 23, 24 grados, algo más, algo menos, que es idóneo para el trabajo. Claro, bueno, en mayo es la temperatura realmente que bordea. Y ahora, en este momento, acá en Suecia estamos a menos 14 grados. La diferencia de clima, y usted, no sé si ya se aclimató y está acostumbrado, o qué experiencias en otras latitudes la puedo tener con relación al clima acá en Suecia. Bueno, la verdad que respecto del clima, en Suecia, antes de venir aquí, fui advertido del mismo, de las complicaciones. Pero a mí me gusta el invierno. He tenido algunas experiencias en el hemisferio norte con temperaturas bajo cero. Es verdad que los 20 que amenazan llegar este fin de semana aquí en Estocolmo, me generan cierta expectativa. Honestamente, a diferencia de muchos amigos y colegas, me desempeño y me manejo bien con el clima. Procuro que no me afecte en lo laboral ni en lo personal. A mí me gusta la nieve. Pero ¿de qué parte de Perú vienes? Yo vengo de Lima, soy hijo de... mis padres son de la sierra de Perú. Ellos probablemente puedan haber estado acostumbrados a temperaturas algo más frías. Pero en Lima, ciertamente, tenemos temperaturas medianas, de alrededor de 16 grados en el invierno y 25, 26, 28 en el verano. O sea, es realmente un clima extremo. Pero bueno, es parte del trabajo diplomático ir a donde nos asignen. Y bueno, no siempre uno va a encontrar el clima que, reitero, me siento muy cómodo trabajando en los meses de invierno. Claro, pudimos conocerle una de las ferias acá de Estocolmo, exponiendo algunos productos de Perú, donde pudo también hablar para todo el público en inglés. Por eso queríamos preguntarle cuántos idiomas y cuántas misiones diplomáticos... Sí, Marco. Mira, yo he empezado mi carrera en el exterior. He hecho Bruselas, he hecho Washington DC, he hecho Brasilia, he hecho Londres y Estocolmo es la quinta. Hablo francés, inglés, portugués y tengo el resolution de aprender el sueco, aunque me está siendo bastante difícil. Creo que es cuestión de empezar aquí. La complicación para muchos es que, felizmente, en un sentido, todos los suecos, o el 99% de la gente en Estocolmo, hablan inglés. Entonces, eso es una facilidad para todos, pero al mismo tiempo complica la posibilidad o la necesidad de hablar el sueco. Creo que sí, como una deferencia al país que aún no lo recibe, el aprendizaje, el idioma, es algo que yo estoy contemplando, considerando. Facilita, ¿no? Exactamente. De todas maneras. ¿Cómo se encuentra la relación entre Perú y Suecia? Sí, es una muy buena relación. Nosotros tenemos una relación política, económica. En lo político compartimos los mismos valores y principios de la democracia, el respecto a los derechos humanos, el desarrollo de la economía de mercado con un importante sustento social. Nosotros hemos reabierto nuestra embajada hace unos ya 10 años. Suecia mantiene su relación diplomática desde Santiago de Chile. Y no obstante lo cual, estamos desarrollando un importante dinamismo en los distintos aspectos de la relación bilateral que podríamos desarrollar en detalle. Ha crecido un poco la relación económica también, comercial, hay bastante interés de parte de Suecia. Y también la comunidad en temas comerciales, en cuanto a insumos, se ha visto más creciente en temas comerciales. Cuando uno ve lo que es Suecia en el mundo, un país con los mejores índices de la economía número 23 del mundo Cuando vemos que es un país que tiene los índices más alto de desarrollo humano, uno ciertamente ve muchos retos y muchas posibilidades para el país. Suecia tiene una presencia importante en el Perú, en el imaginario del Perú, están las maquinarias que tienen una dilatada presencia en el Perú y en otros países del mundo y de la región. Siempre menciono a mis contrapartes belgas que en el Perú, cada vez que atraviesa un camión no decimos viene un camión, sino que viene un Volvo. Entonces, esa presencia es importante, queremos que permanezca, queremos que se expanda. Y del otro lado, yo sí creo, y esa es una de las prioridades que he establecido en mi gestión, es tratar de promover, acrecentar las exportaciones de nuestro país aquí. Yo creo que el potencial es inmenso, tenemos una importante presencia, por supuesto, de productos minerales, pero para mi sorpresa, antes de llegar aquí, el café es nuestro principal producto de exportación y estamos en ese aspecto trabajando de manera intensa con la oficina comercial del Perú, que se encarga de los temas de Suecia, está basada en Rotterdam. Les hemos hecho ver que las posibilidades que tiene Suecia para el Perú están vigentes, queremos acrecentarla. Reitero, hemos estado, como señalas Marco, en las ferias de Malmo, de productos orgánicos y en el Food and Wine de Estocolmo, difundiendo la gastronomía peruana. Hemos sido el único stand que ha mostrado, invitamos a cuatro restaurantes peruanos de primera línea aquí, que tuvieron una gran aceptación. La Feria de Productos Orgánicos de Malmo, el Perú es primer exportador de café orgánico en el mundo. Hemos conocido que esa feria se está trasladando a Estocolmo, cosa que nos va a facilitar el trabajo. Pero sí, el tema comercial es prioritario, estamos buscando nosotros la presencia de emisiones comerciales al Perú, de productos frescos, de productos orgánicos. Como sabes, yo también tengo la Embajada de Dinamarca, he presentado crecenciales hace poco más de un mes y vamos a tener una presencia importante en el Mundial del Café, que se va a llevar a cabo en el mes de junio. De modo que este país, con 10 millones de habitantes, pero con ingresos muy altos per cápita, representa en lo personal y en lo profesional un tremendo atractivo, hay un gran potencial que tiene que ser desarrollado. Claro. Bueno, se vienen cosas interesantes. De todas maneras, la comunidad peruana radicada acá en Suecia, en Estocolmo también, se ha destacado en varias cosas. Dentro de ellos la parte educativa, la parte de emprendimiento, la parte laboral. Hay muchos peruanos destacados en este país en diferentes ámbitos. ¿Cuáles serán las políticas que se piensa tener en su gestión con respecto a los con nacionales? Sí. A ver, nosotros, digamos, yo le pedí a nuestro jefe de sección consular, que tiene, digamos, la competencia directa con los con nacionales, conocer a las agrupaciones de peruanos que se desempeñan exitosamente en este país, ¿no? Y para mí ha sido muy grato encontrar grupos de profesionales afincados, la gran parte de ellos, durante probablemente décadas, ¿no? Todos ellos muy bien ubicados en la economía sueca, en la economía de sus regiones y en cada uno de los rubros de sus actividades, ¿no? Hay una comunidad importante de gente dedicada a los negocios, a la ingeniería, a profesores universitarios y científicos, ¿no? Yo estoy procurando atraerlos para conocer sus inquietudes y necesidades, ¿no? Un rubro que, como conoces también, que he mencionado, porque creo en el enorme potencial que tiene, es la gastronomía, ¿no? La gastronomía peruana ha sido recientemente, justamente este año que ha pasado, galardonada a través del mejor chef en el mundo, el mejor chef en América Latina, el ceviche ha sido incorporado como patrimonio inmaterial de la humanidad y somos uno de los primeros destinos gastronómicos en América Latina, ¿no? Creo que el apoyo a los emprendimientos peruanos que están aquí en Suecia y particularmente en Estocolmo van a seguir recibiendo el apoyo del Perú porque nosotros creemos que genera la gastronomía un efecto multiplicador, cadenas de productos, mayor atractivo del país y probablemente un impacto en turismo, ¿no? Que es lo que en las mejores épocas en el Perú, nuestro país se convirtió en un destino, digamos, aprovechando las maravillas que tenemos turísticas, se complementó perfectamente con la gastronomía, ¿no? Los selludos, las permanencias de los turistas se extendieron en Lima, donde están ubicados gran parte de los restaurantes, ¿no? Entonces, la política mía respecto de los peruanos es de conocimiento, acercamiento, de conocer cuáles son sus necesidades, pero lo que yo he visto más es el ofrecimiento de ellos para, en beneficio del Perú, de las actividades, distintas actividades profesionales que realizan, ¿no? ¿Se tiene planificado alguna iniciativa durante este período o se está en la fase de conocimiento? No, 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 yo eso lo he culminado con el consul de conocer quiénes son los peruanos, quienes están de manera ya sea individual, profesional o a través de asociaciones desempeñándose aquí en Suecia, ¿no? Es el contacto, establecido ya el contacto con ellos, lo que yo tengo previsto es visitar, conocer sus experiencias, lo que hacen, y reitero, y lo que me agrada sobremanera es conocer sus ofrecimientos, muchos de ellos tienen muchas ideas para, en un ejercicio que los engrandece, colaborar con el Perú, ¿no? Antes que estar... Eso significa que usted, de todas maneras, en territorio, digamos así, en las actividades que muchos de los grupos pueden presentar, ¿será visible su imagen apoyando este tipo de iniciativas? Sí, no, la embajada, yo creo que voy a continuar, digamos, un trabajo que se ha hecho en la embajada, en los pocos lugares que todavía he salido en Suecia, he estado en el sur, he visto emprendimientos de peruanos, he visto peruanos trabajando en distintas áreas, ¿no?, de manera silenciosa, pero es una comunidad importante, son más de 10.000 peruanos que viven aquí en Suecia, y nada, contar con ellos es fundamental para el crecimiento y el desenvolvimiento de la embajada, ¿no? La relación de GRULAC Trade, como parte de las embajadas latinoamericanas, también con ahora la creación de la Asociación de Empresarios y Profesionales acá en Suecia. Sí, no, también, ¿no? Nosotros, bueno, particularmente tengo una excelente relación con los colegas del GRULAC, el tema comercial es algo que está ahí, es un tema prioritario, conozco a través de colaboradores de la embajada que han estado presentes en la Embajada de Ecuador, por ejemplo, en un evento sobre café, y en el que se ha podido demostrar la voluntad de los países de trabajar de manera integrada en muchos ámbitos, cosa que nos posiciona mejor, ¿no? Yo estoy convencido, sin perjuicio del trabajo que uno hace como Embajada del Perú, estar articulados con países de América Latina es muy importante y suma, ¿no? Suma concretamente en el tema comercial, que es un aspecto que yo quiero subrayar, quiero privilegiar, se ven los resultados, ¿no? Estamos explorando algunas ideas de acaso tener alguna presencia de alguna manera coordinada o conjunto en próximos eventos feriales, ¿no? Conoces los costos de participar en estos eventos y una presencia compartida podría posicionarnos mejor en estos eventos, ¿no? Es algo que estamos, entre los países, explorando todavía, ¿no? Miguel Ángel Samanés, acá en la Embajada de Perú, queremos agradecerle por haber aceptado esta entrevista y a los con nacionales, a los hermanos latinoamericanos, al público que ve Unión Global Televisión, al iniciar este año que les dirija las palabras al finalizar esta nota. Muchas gracias, Marco, por esta entrevista. A los amigos de Unión Global TV, es la segunda vez o tercera que ya nos encontramos, a la comunidad latinoamericana residente en Suecia, mandarles un abrazo, desearles todo lo mejor para este año que recién está empezando y manifestarles el compromiso, en el caso de los con nacionales peruanos, de su embajada, de estar con las puertas abiertas a su disposición para lo que ellos requieran y agradecerles también, como no, el ofrecimiento permanente de ellos de estar en contacto con nosotros, pensando siempre en el bienestar de nuestro querido Perú, ¿no? Muchísimas gracias, Samanés, mejor de la suerte, de nosotros, Junta Unión Global Televisión, el canal de la integración, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias.